Riquelme sorprendió a todos cuando cerró el mercado de fichajes. Vamos por más noticias de Boca Juniors. Antes de ver este video suscríbete al canal y deja tu like y presiona la campanita para recibir noticias de nuevos videos todos los días. Boca cierra nuevas ayudas. Juan Román Riquelme sigue buscando jugadores al final del mercado de fichajes y ha fichado nuevos refuerzos. ¿Vienes a Boca ahora o en diciembre? Juan Román Riquelme ha vivido otro día tormentoso en Boca ya que en las últimas horas ha habido un nuevo encontronazo en el club por la no renovación de contrato de Agustín Rossi el próximo año que se marchará con pase libre. Por eso, el vicepresidente de Boca ahora corre contrarreloj para cerrar el mercado de fichajes y traer la calidad de nuevos jugadores a la plantilla. En esa búsqueda, Riquelme retomó inesperadamente negociaciones que habían fracasado y logró asegurar nuevos apoyos para la agencia. Este es Adonis Frías. Frías es uno de los jugadores más importantes que tiene defensa y justicia. Para ello, debido a su nivel, Juan Román Riquelme se apresuró a quedarse con él y convertirlo en un nuevo jugador de Boca a cambio de unos dos millones de dólares. ¿Es ahora o diciembre? Adonis Frías ahora la clave de Boca. Adonis Frías es uno de los deseos de Juan Román Riquelme para finalmente poder convertirlo en un nuevo jugador de Boca. Pero ahora entre Boca y defensa y justicia, si se trata de este torneo, o a partir de diciembre, está arreglado. Una de las claves para llegar al Cineis en este momento fue la sesión de Aarón Molinas al halcón a pedido de Sebastián Beccasese. ¿Ocurrirá? Gracias, fan, por ayudar a que este canal crezca y que siempre puedas traer noticias de este maravilloso equipo. Muchas gracias a todos. Un fuerte abrazo.